Música Cuéntenos un poco del sueño americano que se hace en realidad para los peruanos Pues si, buenas tardes Aquí Maricarmen Sega he venido a ofrecerles a que hagan su sueño americano una realidad Una compra de terrenos en el sur de la Florida La ciudad se llama Ocala Y nos ofrecemos a un buen precio ser propietarios de un terreno Que más adelante también nos podemos ayudar a que puedan construir su sueño americano Una propiedad en la Florida, en los Estados Unidos Ahora, ¿desde cuántos metros podemos adquirir? Aproximadamente los terrenos son de mil metros cuadrados Así es ¿Y cuál es el costo para...? Claro, en este momento tenemos una promoción, están a 12.990 Mil metros, algunos por supuesto superan los mil metros, otros un poquito menos Pero ese es el tamaño normal de esa área que está en este momento en desarrollo Ahora, cuando hablamos de Ocala de repente la gente dice ¿Dónde quedará? Explícales dónde queda Ocala exactamente O cerca a dónde Claro, Ocala queda, como le dije, en la Florida Queda a cuatro horas al norte de Miami Y a una hora de Tampa de Orlando O sea que está en el medio, en el centro de la Florida ¿Qué requisitos se necesita para poder comprar un terreno? Realmente identificarlos, tener su DNI Y realmente tener el efectivo, por supuesto Y firmar un contrato Y realmente en una semana usted puede ya tener sus papeles, su título listo Y ser propietario de este terreno Ahora, ¿toda esa documentación es validada con nuestra embajada de Estados Unidos Y la embajada de Perú allá también? ¿O cómo es el trámite para la obtención del título? Realmente es validado aquí Porque aquí es donde se firman los documentos En Lima Ya, las personas que nos están viendo Dicen, ya, qué bueno, hay una oportunidad de tener una casa fuera de mi país ¿Qué tengo que hacer? Solamente llamarnos y hacer una cita Entonces nosotros les podemos explicar exactamente Presentar los documentos La legalidad de todos los documentos Nos pueden llamar al 733-4214 Para hacer una cita a la hora que más a ustedes les convenga Realmente tenemos un horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde Pero en caso que no pudieran venir en ese horario Pues por eso les digo que llamen Y hacemos una cita personalizada Y los atendemos Y salen aquí ya con un contrato Para poder obtener un lote Hacer su sueño realidad En Ocala, en el sur de la Florida Ahora, estos terrenos, ¿qué temperamentos son? O sea, estamos hablando de costa, sierra Bueno, selva no hay en Estados Unidos Pero sí, más o menos, ¿cuál es el terreno? Claro, si tú sabrás La Florida no es como California Que tiene altura La Florida es un valle Y el clima es cálido El clima es como aquí en verano Es un clima ecuatorial Siempre hay sol Clima cálido Es hermoso El que conoce a Estados Unidos Pues sabe muy bien Las diferencias de climas Desde los diferentes estados Esto es Florida Es un chocica, por decir Exactamente Así que invitar entonces A todas las personas que nos ven A que participen Comprando pues Su terreno No sea de realidad El suyo americano Repítense los teléfonos 733-4214 Mari Carmen Sega Llámenos para hacer una cita Y poder aquí informarles De las disponibilidades de terrenos Los tamaños Y donde están ubicados Ok, muchas gracias A usted A usted ¡Gracias!